Hola, sé que con películas como Avatar, que tiene unos paisajes bastante impresionantes, incluso la de animales fantásticos y donde encontrarlos, hemos soñado con visitar algún sitio así. Gracias a estas películas solemos pensar que esos lugares no existen en nuestro planeta y que son especiales de otros planetas, pero les cuento que en verdad sí existen paisajes que podemos vislumbrar aquí mismo en la Tierra. Para saber cuáles son, les invito a apagar la luz, usar audífonos y prepararse para lo que viene. Soy Mr. Andrew y no olviden que subo videos todos los días. Para una notificación gratuita deben dar clic al botón que dice suscribirse y clic a la campana que está al lado. Inicio con esta imagen de hielo turquesa. Este es un hielo único en el lago Baikal de Rusia. Este fenómeno tiene lugar en marzo cuando la luz solar crea huecos en la superficie congelada del lago. Entonces estos colores turquesas sobresalen. ¿Y qué tal un mar de estrellas? Este se encuentra en las islas Badú en las Maldivas. Este fenómeno se produce debido al fitoplancton bioluminiscente, el hermoso lago Hillier, en donde incluso a veces terminan los arcoiris. Este lago se encuentra en Australia, concretamente en Middle Island. El efecto rosado se produce debido a las algas y a las bacterias de esta misma agua. La caverna Glowworm. Esta se encuentra en Waitomo en Nueva Zelandia. Y bueno, se ve así tan bonito debido a las Glowworms, que son larvas brillantes que viven dentro de la caverna. La calzada del gigante. Este es el nombre que designa este conjunto de columnas prismáticas que parecen perfectamente esculpidas a mano. Pero no es así. Han sido esculpidas, pero gracias a la actividad volcánica. Se encuentran en la provincia de Ulster, en Irlanda del Norte. Y aquí en Colombia tenemos un sitio muy hermoso llamado Río Caño Cristales. Este es un maravilloso río donde hay tanta biodiversidad de algas, que el agua parece sufrir una explosión de colores. La cascada sumergida. Esta pues se forma por un fenómeno creado por corrientes marítimas opuestas. Y se puede ver en las islas Mauricio. Gruta de Fingal. Se encuentra en la isla deshabitada de Estafa, de las Hébridas Interiores, Escocia. Estas estructuras también se formaron debido a la actividad volcánica. Mina de Naica. Esta mina es muy conocida por sus cristales fantásticos de selenita. Estos, formados por fluidos hidrotérmicos procedentes del calentamiento del planeta. Se encuentra en el estado mexicano de Chihuahua, el lago Natrón. Este se encuentra en el norte de Tanzania y adquiere este color que vemos debido al elevado grado de salinidad, ya que llega a un punto en el que los microorganismos que viven allí producen pigmentos de varios colores debido a dicha sal. El Parque Nacional Dos Lagos de Plitváez. Se encuentra en Croacia. Y este parque nacional es único y el más antiguo del suroeste europeo. Contiene algunos de los lagos, cavernas y cascadas más bonitas del mundo. ¿Y qué tal tener la impresión de caminar en las nubes o en el cielo? Pues aquí están viendo el salar de Uyuni. Es la mayor llanura de sal del mundo y se encuentra en el suroeste de Bolivia. También se utiliza para calibrar salitres. Y una bastante hermosa impactante son las centelas del Ártico, que son árboles gigantes que están cubiertos de nieve y están localizados en Finlandia. Y bueno, amigas y amigos, estos son los que les traigo en este video. Tengo una segunda parte programada para la próxima semana. Les invito a comentar cuál fue la que más les gustó. También les invito a suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campana que está al lado para que les llegue una notificación cuando suba un nuevo video. Al igual a ver los otros videos del canal y seguirme en redes sociales. También si les gusta el contenido paranormal, les invito a visitar mi canal en bit.me o descargar la aplicación que es igual a YouTube, porque YouTube ya no nos deja subir dicho contenido. Así que para ese tipo de videos, pues estamos cambiando de plataforma. Muchas gracias, espero que este video haya sido del agrado de todos ustedes e informativo. Soy Mr. Andreu, hasta una próxima oportunidad.